Uno de los temas que preocupa y mucho es el tema, bueno, de lo que trae aparejado esta cuarentena, el miedo en un principio se apoderó de nosotros, también estos consejos que se daba de no acercarse a los centros asistenciales, bueno, terminó en un punto hasta siendo contraproducente. ¿Qué pasa con los temas neurológicos? Para eso estamos en comunicación con la doctora Gabriela Ferretti, ella es neuróloga, te damos la bienvenida Andrea y Cecilia de Informadísimas. ¿Qué tal? Andrea y Cecilia, buen día, gracias por contactarse. Gracias por atendernos. Gabriela, bueno, sabemos que están muy atentos, advirtiendo especialmente, los médicos que se dedican a esto en relación a la disminución de consultas que tienen por el tema de los ACV, que es un tema, bueno, sabemos que es una de las estadísticas, es una de las causas de muerte más frecuente aquí en el mundo y también en el país. ¿Qué es lo que está pasando con las consultas sobre esta patología específicamente? Bueno, mira, ya llevamos más de cuarenta y pico de días de cuarentena y eso en un principio frenó todo lo que tuviera que ver con la atención de patologías crónicas, hipertensión arterial, diabetes, digamos, hubo en un principio, ahora se está mejorando cada día más con la teleconsulta, pero además también generaba un miedo de concurrir a cualquier hospital por miedo a las infecciones. Entonces, esto hizo que se demoraran muchas consultas urgentes que tenían que ver con los accidentes cerebrovasculares. Ya de por sí, históricamente, cuando los síntomas del ACV son transitorios, que muchas veces duran menos de una hora, por definición, son estos síntomas que duran hasta 24 horas, que nosotros los consideramos accidentes químicos transitorios, pero sobre todo dentro de la primera hora se resuelven. Entonces, pasan inadvertidos. Vos imaginate que estás en tu casa con un adulto mayor o bien un joven también, que pierde el habla o tiene dificultades para hablar y al ratito se le pasa. Muchas veces la gente minimiza por desconocimiento y también por miedo, por la negación de decir, no, acá no está pasando nada. Como el síntoma pasa, no se consulta. O bien tiene torpeza, por ejemplo, en la mano o en la pierna o se le tuerce un poquito la cara. Y como retrograda no le dan mayor importancia y estos se pierden un momento muy importante como para el diagnóstico y para el tratamiento. Sí, doctora. ¿Ese tipo de episodios va dejando algún tipo de secuela? No. Justamente, como estos, digamos, estos son como avisos, que no dejan una secuela, pero sí tenés en los próximos 7 días un 10% de probabilidad de hacer o un nuevo evento similar o bien directamente hacer un accidente cerebrovascular que sí te puede dejar secuela. Entonces, estos avisitos, estos avisos que te da el cerebro, es una oportunidad para el diagnóstico y para el tratamiento. Cuando hay, digamos, cuando haya algún tratamiento específico para hacer. ¿Tienen que ser la consulta con, digo, ya uno de estos pequeños episodios, ¿ya vale la consulta o se van dando todos casi juntos? No, la consulta tiene que ser urgente. Mirá, cuando una persona tiene, los síntomas más habituales suelen ser los motores, o sea, pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, puede ser cara, brazo y pierna, por separado o todos juntos, puede haber una alteración del habla, puede haber, o bien del entendimiento, la persona no entiende lo que le están diciendo. También puede haber casos que pierde la visión o pierde parte de la visión durante un periodo acotado de tiempo. Esos son, esos y otros más, pero pueden ser signos de foco, digamos, donde cuando hay un déficit transitorio de cualquier función, esto es lo que nos tiene que alarmar. Es lo que hay que hacer concurrir urgente a un hospital donde sepamos que tiene tomografía. Eso es lo vital. Yo sé que tengo una salita, pero la salita no tiene la complejidad necesaria. Es preferible muchas veces concurrir a un centro hospitalario donde sabemos que tienen la complejidad para atender el caso. Muchas veces camino al hospital, esos síntomas retrogradan, no importa. Esto, digamos, el personal de salud está identificado en que este es un signo muy importante. ¿Y esto se da a cualquier edad, doctora? ¿Cómo? ¿A cualquier edad pueden aparecer estos síntomas? Sí. En general tienen que ver con personas de más de 60, 65 años, sobre todo que tienen factores de riesgo como presión alta, diabetes, aumento del colesterol y de los lípidos en sangre. En general, digamos, con factores de riesgo vascular, fumadores, personas con problemas de alcoholismo, digamos, obesidad. Son todos los factores de riesgo que hacen que nuestras arterias se enfermen. Pero también esto se puede ver en personas más jóvenes. Y, llamativamente, durante esta epidemia de COVID, lo que algunos centros empezaron a informar es que personas más jóvenes, entre 15 y 45 años, también tenían ACV. Y esto se justifica porque el coronavirus puede producir alguna alteración en la coagulación. Y esto hace que se formen coágulos dentro de nuestras arterias o venas, que tapen alguna arteria o venas y generen un accidente cerebrovascular, también como coronario. Claro, algo similar pasó, perdón, en otras partes del mundo, ¿no?, con el Kawasaki, que también se identificaba con ese tipo de patología. ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus? Exactamente. Bueno, el coronavirus estamos aprendiendo un montón, no está todo dicho. Muchos reportes son reportes aleatorios, que todavía no hay una estadística cierta, porque esto es tan vertiginoso en todo el mundo. Pero sí, nosotros tenemos que estar alertas a estos reportes, que pueden ser incidentales o parciales, para tenerlo en cuenta, primero, al momento de diagnosticar, y, por supuesto, también al momento de informar a la población. Bien. Así que esto, digamos, es una problemática. La de la CV, que ya te digo, es doble. Antes, cuando no había coronavirus, la gente no le prestaba atención a estos síntomas. En épocas de coronavirus, aún menos, porque además se agrega el tema del miedo, pero además se agregaría un factor que este virus en sí podría llegar a provocar también ACV en personas jóvenes, donde uno piensa o bien que está haciendo un chiste o que está bromeando, o bien porque, no sé, digamos, las justificaciones. Claro. La negación, en este caso. No hay que subestimar, claro. Doctora, esta cuarentena, donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, donde hay negocios que todavía no pueden abrir, la desesperación, los nervios, la frustración, el no saber qué va a pasar, ¿puede acelerar y desencadenar en un ACV o en algún otro trastorno neurológico? Sí, por supuesto. Mira, todo lo que está pasando es un gran estresor, donde, por supuesto, el estrés genera una inflamación, por decirlo de alguna manera, generalizada y las arterias son un punto de impacto muy importante. Entonces, por supuesto que pueden aumentar no solo el accidente cerebrovascular, sino también los infartos de miocardio y las hipertensiones arteriales en general también suelen empeorarse. Por eso, en estas épocas de pandemia es importante recalcar que quien tiene ya un factor de riesgo debe, de alguna manera, comunicarse con su médico, seguimos en el tratamiento. Sé que hay que poner un esfuerzo extra, porque la accesibilidad al sistema de salud no es la misma que teníamos antes, pero los sistemas de salud están implementando medidas para que la accesibilidad para la consulta sea más fácil. Pero todo de a poco. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que quien se queda sin medicación, por ejemplo, para la presión arterial, debe conseguir el medicamento para seguir el tratamiento. Importantísimo. Doctora Gabriela Ferretti, por último, mi pregunta apunta a saber si, bueno, dependiendo, por supuesto, del caso y la gravedad del mismo, esto también se puede atender, ¿no?, con atención domiciliaria, valga la redundancia. Bien. La atención domiciliaria, la internación domiciliaria, es una herramienta muy útil para las secuelas del accidente cerebrovascular. El agudo, en principio, el accidente cerebrovascular, se trata y se diagnostica en una institución. Ahora, en muchos casos, quedan secuelas. La primera causa de discapacidad en nuestro país tiene que ver con el accidente cerebrovascular. Entonces, ahí viene un segundo capítulo en cómo mejoramos el daño que ese paciente tuvo. Si no lo pudimos prevenir, bien, quedó daño, ¿cómo lo rehabilitamos? Y la rehabilitación es fundamental, sobre todo en los primeros seis meses después del ACV, donde una rehabilitación intensiva es la mejor herramienta. Y una herramienta muy válida es la internación domiciliaria, porque en el domicilio del paciente concurren kinesiólogos, fonodiólogos, terapistas ocupacionales, médicos que hacen el seguimiento de ese paciente. Y de esa manera el paciente puede rehabilitar al máximo potencial que pueda dentro de su casa, sin moverse de su casa, con sus objetos, con sus afectos, con sus mascotas. Y esto hace que el paciente, primero, tenga mejor ánimo, que es fundamental para rehabilitar, que no tenga infecciones intrahospitalarias, que es lo que ocurre muchas veces cuando las personas están en comunidades cerradas, como institutos de rehabilitación o geriátricos. Y de esa manera se trata de lograr el máximo potencial de los pacientes con la comodidad y con la calidez de estar en el hogar. Sin dudas. Doctora, como usted y muchos que saben de este tema, dicen que una vez concluida esta pandemia, bueno, habrá que contar los casos de enfermos de COVID y también todo lo que trae a su alrededor y la neurología en este caso va a ser uno también de los más afectados. Y sí, seguramente sí. Por ahora nos manejamos muchas veces con los reportes locales y con las alertas. Cuando podamos tener las estadísticas vamos a poder dar un número mucho más claro. Pero por el momento lo que sabemos es la prevención es lo mejor. Fundamental, sin dudas. Muchísimas gracias, doctora, por esta comunicación. No, de nada, querida. Hasta luego. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buena jornada. Diálogo con nosotros la doctora Gabriela Ferretti. Es médica, especialista en neurología, haciendo también hincapié, bueno, en conocer los síntomas, tomar la prevención. Hay mucha gente que no se está acercando hoy por temor a llegar a los centros asistenciales, pero bueno, siempre existe la posibilidad de la consulta y también si hay un episodio de tener lo que es internación domiciliaria, agradecemos a la doctora que además es miembro integrante del grupo líder de internación domiciliaria, así que muchísimas gracias.